este es siloetv en youtube siloetv en youtube hoy es sábado 8 de julio de 2003 la tarde se va yendo lentamente para darle paso a una nueva noche acá en la montaña bágica de siloet con la temperatura de 26 grados centígrados viento frío y la estrella de siloet son unas seis y media la tarde y la estrella siloet nada que ilumina hacía una hora debía estar iluminando pero no alumbra desde hace 12 días en el horario habitual la estrella de siloetv no está dañada la estrella de siloetv el problema es que el timer la caja de tiempo se descontroló y en cali no ha venido a sincronizarla y eso no demora más de cinco minutos ese trabajo pero pues como hace uno con estos empleados oficiales que no les importa este icono de la ciudad desde siloetv y nosotros continuamos en este inicio de esta noche todavía tenemos el sol un poco más hacia el fondo hacia la cordillera occidental en esta nueva noche de hoy sábado 8 de julio de 2023 desde el sendero del caña veralejo acá en el sur occidente de la ciudad de santiago de cali nosotros hacemos este hermoso anochecer que amenaza con lluvia en las próximas horas cada segundo que va pasando se va iluminando la artificial los caminos las gradas los callejones las calles las transversales las diagonales acá en esta montaña mágica de siloetv en la ciudad de santiago de cali colombia sudamérica le recordamos que hoy estuvimos pues en el partido a muerte súbita entre amigos fútbol club el equipo los profesionales y el equipo de josé que el equipo se aprovechó en tiro penalti y se inventa baja porque el partido quedó 1-1 en el tiempo parlamentario y como es un partido a muerte súbita o era un partido a muerte súbita pues lo ganó por penaltis amigos fútbol club este sí lo es siloetv y youtube siloetv y youtube en el inicio de una nueva noche acá en la ciudad de cali con la tristeza de que la estrella de siloet está fuera de foco no está iluminando ya se alcanza a ver en la punta los picos de la estrella pero le contamos que la estrella no está mala es el time en el que está descontrolado y la estrella si lo ve ilumina exactamente a las 10 y 53 de la noche desde hace 12 días está pasando esto y se apaga al otro día a las 10 y 53 de la mañana es que venimos haciendo el llamado en cali para que haga la reparación no va a ser la sincronización de la caja la caja de fusibles la caja el timer como le queramos decir la caja automática para que la estrella de siloetv reciba muchos turistas no hace mucho nos llamaron para decirnos que si subíamos a la estrella que se iluminaba y tenemos que decir que no que no ilumina que la gente le gusta con la estrella iluminando y con la vista de la ciudad de santiago de cali de esa parte del famoso sector guayas o guayabales hasta 1933 cuando la estrella iluminó por primera vez así se ve la cordillera occidental los farallos de santiago de cali con el sol rojizo ya yéndose despidiéndose esta tarde este sábado 8 de julio de 2003 para empezar este nuevo anochecer acá desde la barriada de siloetv en cali colombia suramérica la hermosura de esta montaña mágica de siloetv en el fondo se ve la estrella de siloetv en imos hablando de ella hace realmente 12 días le estamos contando a la comunidad que la estrella nada que ilumina el horario habitual ilumina a las 10 y 53 repetimos continuamos porque la tarde se va viendo la luz natural se va esfumando y la luz artificial comienza a ocupar gradas caminos callejones carreras transversales diagonales acá en la montaña mágica de siloetv en venezuela están pues los jugadores del equipo amigo hubo club que acaban de clasificar por tiros penaltis en la muerte súbita en el torneo de pachito siloetv en youtube siloetv en youtube temperatura 26 grados centígrados y nosotros continuamos paso a paso el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriada de siloetv allá en el fondo con esta hermosa montaña mágica de siloetv con un promedio de 96 mil a 100 mil habitantes y con solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante la montaña mágica de siloetv es una de las 22 comunas de la ciudad de santiago de cali y que así cambie el nombre de las localidades por comunas de todas maneras el siloetv va a ser un referente y no se va a cambiar el nombre de siloetv porque siloetv es un hombre realmente sonoro que carga que tiene carga y que suena bonito entonces muy difícil decir la localidad por ejemplo del cañabralejo nadie le va a decir eso sino que le va a decir es la localidad de siloetv y nosotros continuamos pues en este inicio de esta nueva noche este sábado 8 de julio de un 23 desde el sendero del cañabralejo aquí en el suroccidente de la ciudad de santiago de cali recuerden que hoy es salsa albirador ya en este momento debe estar miguel allá aprendiendo los aparatos y la ruta la patoneada por la por siloetv de isabela y richi me imagino que ya están allá a estas horas de la tarde en esa ruta de memoria que tampoco se cobra que la misma ruta que hacemos nosotros desde el museo popular de siloetv porque la memoria de siloetv no está en venta continuamos en el inicio de esta noche todavía hay una estela de día en el fondo en la cordillera occidental hacia siloetv pues se ve más oscuro pero por este otro lado se ve todavía la luz natural del día en este nuevo anochecer de hoy sábado 8 de julio de 2023 en el día número 38 desde que se reinició la operación de este sistema aerosuspendido denominado cable aéreo de siloetv este es el embalse del río cañabralejo acá en la comuna 20 de santiago de cali que también hace su límite con la comuna 19 y a medida que va pasando ahí saludamos nosotros desde con esta sombra en esta oscuridad de acá de el sendero del cañabralejo en una nueva noche más en la ciudad de cali ya no vamos a comenzar a despedirnos de ustedes para decirles que nos vemos entonces mañana con más vídeos pero en caso de que llueva y se presente alguna situación de riesgo físico en la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica si lo ve pues haremos un informe especial para todos ustedes de lo contrario pues entonces nos veremos entonces mañana domingo 9 de julio de 2023 ya se va yendo este mes de el calentamiento global el mes de los vientos ya comenzamos a ver algunas cometas elevándose en los cielos de la montaña mágica de siloet le recordamos que estos días han sido lo más caliente en el planeta tierra en los últimos 100.000 años según dicen los centros de información meteorológica del mundo y especialmente de los estados unidos que es la que tiene más credibilidad a nivel del mundo este sí lo decir y te ven yo tú estamos en el fenómeno del niño hay que recordar y también con una proliferación por un crecimiento de el dengue y dengue hemorrágico acción